Bien, mira, el Plan Detectar es un dispositivo más para detección de casos activos en terreno, justamente. Es para poder llegar a la gente que por ahí no consulta o que tiene algún síntoma banal, de pocos días de duración, que empezó hace uno o dos días con un síntoma y que cree que no amerita la consulta, entonces nosotros salimos y podemos detectarlo en su domicilio mediante toda una entrevista que hace el agente de salud. Nosotros lo que hicimos fue delimitar un área en este momento, que es un área que no llega, digamos, no llegan los CAPS o no llegan los agentes sanitarios porque está más cerca del hospital. Esa área, por ejemplo, el que se hizo hoy es desde un puente hasta el otro en la zona del barrio Obrero y Costanera Centro. Esa delimitación fueron 200, o sea, 7 manzanas, 200 familias. Y de ahí hacer esta entrevista para ver si alguien contaba con algún síntoma en estas últimas 48 horas para poder entrar dentro de este programa o esta, digamos, detectar. La persona que tuviera ese síntoma se la trasladaba hacia el centro comunitario del barrio Obrero, en donde estaba un personal preparado con todo equipo de protección personal y se le realizaba un hisopado, que es un test rápido para la detección de COVID. En ese momento también se le hace a la persona una encuesta para saber quiénes fueron sus contactos porque se presume que si empezó con los síntomas y esta persona está dando positivo, o está dando negativo, perdón, si da negativo se la deja 48 horas esperando porque puede llegar a empezar con más síntomas. Claudia, ¿cómo es esta persona que ustedes, bueno, hicieron el hisopado negativo, ahora tiene que esperar esta persona que le dé nuevamente negativo el test para, bueno, dejar de estar aislada, pero preventivamente estas personas del plan detectar que van quedando aisladas tienen que cuidarse un montón, ¿no? Sí, en realidad, a ver, se detecta a la persona y a los contactos estrechos también se los aísla y si la persona vuelve a dar el segundo test negativo, directamente ya termina el aislamiento de todo el grupo familiar o de los contactos estrechos y del paciente. Bien, y contanos, ¿cómo va a seguir el plan estas próximas semanas? ¿Qué planificación tienen? Nosotros, en realidad, bueno, lanzamos hoy el detectar y seguramente el jueves estuvimos planificando para hacer en la zona sur del Bolsón, en lo que es el área del IPPB, así que, bueno, va a haber una zona también del IPPB que va a ser rastrillada y de ahí en más vamos a trabajar, digamos, ese día y veremos a ver si realmente nos va a sumar seguir teniendo, haciendo el detectar. Si no, bueno, directamente hasta ahí llegamos porque hoy tuvimos 200 personas que fueron visitadas y de esas 200 personas, solo dos tenían síntomas y ninguna de ellas fue positiva por medio del test. Así que, bueno, estamos más o menos en una, digamos, este sería el porcentaje que estamos teniendo habitualmente. Nosotros, cuando salen los hisopados del Bolsón hace más o menos un mes que están saliendo entre 14 y 15 hisopados y llegan casi todos los días negativos, salvo uno positivo. Entonces, la verdad que estamos teniendo una alta tasa de consulta de la gente con síntomas. Pero, bueno, con el detectar vamos más a la familia o a la persona que ha tenido un mínimo síntoma y que está esperando y dice, bueno, voy a esperar a que me pase algo más. Entonces, nosotros directamente ahí, en ese momento, actuamos. Bien, eso es importante lo que mencionabas porque muchos nos consultan por la situación sanitaria buena que tenemos, muy buena realmente, comparado con otras ciudades como San Carlos de Bariloche. ¿Qué sucede en Bolsón? La gente no consulta, no va al hospital, no se hace el hisopado. Bueno, contanos cómo se está trabajando, que eso es importante remarcarlo porque hay un seguimiento muy importante del hospital. ¿Cómo se bajaron los casos? Hoy creo que tenemos uno activo y estas personas que se han hisopado que posiblemente den negativo también. Bien, mira, nosotros el trabajo que llevamos de hace nueve meses siempre fue un trabajo acompañado de lo que es promoción y prevención, bueno, de la mano con todas las acciones para poder llegar a trabajar en una pandemia si hubiera habido muchísimos casos. Y realmente todo lo que tenía que ver con los ingresos por viaje, por el grupo de, digamos, de control de ingreso de gente, se fueron llamando a las personas para que estén aisladas durante 14 días y que comuniquen si tenían algún síntoma. Después, cuando tuvimos algún caso, inmediatamente todos los contactos estrechos se los llamó y día a día se los va llamando para ver si presentan algún síntoma y automáticamente esa misma persona va a quedar nuevamente aislada. Entonces, realmente creemos que epidemiológicamente ha sido un trabajo bastante ardo, no solamente de salud, sino que también hemos trabajado en conjunto con la policía, con Caminera, con el municipio. Todo, digamos, hemos trabajado en conjunto con el COEM. La cuestión es que, bueno, hoy por hoy Bolsón es una de las localidades que tiene menos cantidad de casos, pero también tiene una alta tasa de consulta. La gente consulta, consulta con síntomas, dan negativos, y bueno, y ahí estamos con nuestro, ahora tenemos un solo positivo en este momento. Claro, así que muy importante eso, remarcarlo, porque si no parece que somos todos extraterrestres, los vecinos de Bolsón dicen cómo no hay circulación comunitaria, como si ya hay en otras ciudades, súper declarado, porque sabemos que el número es difícil de bajar cuando ya llega a cierta cantidad de contagios. Lo estamos viendo a nivel nacional. Nosotros tuvimos en un momento 50 casos y ahí estábamos así como, bueno, fue importante cómo cambia la dinámica del trabajo y todo con 50, son 50 casos más todos sus contactos estrechos y todo un trabajo que hay que hacer. Lo que es muy importante, y esto no dejamos de repetirlo todo el tiempo, es la responsabilidad individual. Digamos, acá nadie va a salir, digamos, si no, si todos y cada uno de nosotros no pones un granito de arena, continuando con el distanciamiento básico y fundamental, teniendo reuniones al aire libre o airear los ambientes donde hay más personas aglomeradas, usando el alcohol en gel, lavándose las manos. Si no tenemos alcohol en gel, lavado de las manos con agua y jabón es importante también. Utilizar el tapabocas, tapabocas de nariz, bien colocado. Y la verdad que es de la única manera que vamos a seguir con la lucha contra el virus, porque no es que, digamos, hay una suma de un montón de responsabilidades. Y la individual, hoy por hoy, es la que es fundamental. Claudia, y ya se están imaginando estos próximos meses que llegaría la vacuna a la Argentina, aquí a nivel local, bueno, se habla mucho de cómo va a ser el transporte de las vacunas y cómo se comenzaría a vacunar a la población, ¿no? Es un punto muy delicado. Sí, nosotros ya tuvimos las primeras reuniones con nivel central, donde empezamos a trabajar la parte operativa de cómo va a llegar la vacuna a la localidad y de cómo vamos a generar la vacunación a través de, digamos, un sistema que, en realidad, el transporte va a ser, digamos, a bajas temperaturas. Ya tenemos que instalar freezers para poder mantener las vacunas que van a llegar. Y a partir de eso se va a hacer un vacunatorio central nada más. No se va a vacunar barrio por barrio, como estamos acostumbrados, porque la vacuna es multidosis, se abre un frasco y se deben vacunar 10 personas casi en simultáneo. Entonces debemos tener esos cuidados, digamos, en la vacunación. Así que, bueno, se está planificando todo el operativo para que cuando ingresen las vacunas al país, que en simultáneo se van a poner, digamos, en marcha la vacunación de todo el país, nosotros vamos a tener que estar preparados como para recibirla y tener ya nuestro plan operacional en vacunación.